Son las 3 de la mañana despierto en mi cama Estoy sudando frío y una sombra en la ventana Estaba soñando, soñando despierto Vi sus ojos, sentí su aliento Entraron a mi cuarto una fuerza poderosa Rostro semejante a serpiente venenosa Mi cuerpo flotaba en el aire y yo sentía Que alguien susurraba y al oído me decía Que mi alma le entregara que yo pertenecía A otra clase de mundo sin noches, sin días Donde no existe el tiempo, el frío ni el calor Lejos de la mentira, la tristeza y el dolor Donde el alma es eterna y las calles son de oro Mares de cristales, diamantes y tesoros ¿Será verdad o será mentira? ¿Cómo despierto de esta fantasía? Me miro en el espejo y estoy tan loco Que ya no veo mi propio reflejo Camino por el mundo sin destino solo Sin destino solo Me miro en el espejo y estoy tan loco Que ya no veo mi propio reflejo Camino por el mundo sin destino solo Sin destino solo Estoy caminando por el valle de la tristeza Vendrán más de luto que sufren, están en pena No siento mis piernas, no siento mi cuerpo Parece que camino contra el viento en un desierto Una voz que me habla, ya no quiero escucharla Pero mientras más camino, le escucho más cercana a un anciano Queriendo decirme algo enseña Parece como una ángel, me asusta su presencia Una puerta al final, solo la oscuridad